¿Qué es la que hay? Corillo, aplauso, please, claro que sí. Welcome, bienvenido, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Una vez más apoyándome en este episodio en la intimidad, gracias a ustedes somos los número uno haciendo un contenido único y exclusivo. Quiero, antes que todo, darle la bienvenida a uno de nuestros sponsors, Sour, en la casa. Si usted está buscando un aditivo, un gomi, una cookie, pasarla bien, relajarse, Sour, es la gente. También si están buscando ropa deportiva, lo más in, en la moda, ropa colombiana, caviar, caviar sportwear, es la ropa deportiva para esa chica hermosa y fabulosa. Si quieren perder peso, también los productos de Total Life Changer son los productos. Pueden comunicarse al y ya. También los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como en la intimidad TV, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos también en TikTok, no estamos en Twitter todavía. Y dale a la campanita para que te llegue toda la notificación al de contenido exclusivo que vas a ver aquí en la intimidad TV. Ahora vamos a darle la bienvenida al bebecito, al baby de las babies, Michael Flores en la casa. Aplausos, please. Esta es tu cámara. ¿Esta es la mía? Si. Pensé que eras tú. ¿Cómo crees yo? Gracias, gracias por la invitación. ¿Estás bien? Un rigote. Es que te veo como que, ¿por qué no me miras? Bueno, meterme a la cámara. No, bueno, te digo que esta es tu cámara porque te estoy dando la introducción y ahí, te ves mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te siento? Bien, gracias a Dios. Un poquito suculento. ¿Un qué? Suculento. ¿Un qué, un qué? Suculento. ¿Suculento qué? Que me siento suculento. Ah, te sientes suculento. Ustedes lo pidieron en los comentarios siempre la gente de así, que entrevista a Michael Flores, entrevista a Michael Flores. Pues, el hombre, tres meses después que me dijo que sí y nunca llegó, este es el momento, ya está aquí, va a sentir la presión. Lo bueno tarda, mami, lo bueno tarda. Él dijo que cuando estuviera aquí, que se iba a quedar con todo, que me iba a poner nerviosa y que no sé qué más, pero vamos entonces a empezar a ponerle batería a esa tonja de tonja. ¿Tú tienes novia? No, tengo novia. Pero nunca está de más con una par de compañías por ahí. ¿Una par de compañías? Sí, mi móvil. La verdad, tengo novia, en verdad estoy soltero, viviendo la vida, experimentando cada rincón. ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico. ¿Sabes qué? Yo pensaba que eras más bajito, eres alto. Alto y poderoso. ¿Sí? ¿Dónde tienes el poder? La gran manzana. De Nueva York. Mira, vamos a ponerle sazón a esto, porque el que llega aquí, mira, yo como le digo a todos los artistas invitados que tengo aquí, aquí nadie está obligado a hacer nada. Tú tienes todo el derecho de tener una opción, no voy a hacer esto, hago esto. Por ejemplo, yo te digo, enséñame tu Instagram, quiero ver tu DM y tu WhatsApp. Si tú no me lo quieres enseñar, nos vamos a comer un guineadito. O nos vamos con un pique, o nos vamos con una... La tercera opción, que es sorpresa, tú tienes que decir, me voy con la tercera opción, que puede ser mejor. Y si la pido, pues te la traigo, si no me quieres enseñar tu DM. Y te la tienes que enseñar ahora. Sí, claro. Ah, ya está, dale. Que no me sorprenda. Que no me sorprenda. Ok, yo voy a ver aquí los DM. La gente que te escribe y la que tú escribes, ¿verdad? Sí, papá. Hay gente que me escribe y yo... Y porque tú escribes por ahí, por, 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 por... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman los mensajes que tú envías? Vanished. Esa, ¿por qué te escriben Vanished? Me digo que no hay evidencia, ni nada. Ok. Así que sea un buenos dias. ¿Y quién es esta? ¿Quién? La diabele, ¿qué es esto? ¿Puedo decir quién es esta? No, tú no puedes decir nada de lo que tú ves ahí. Tú le escribiste. Lo escribí. Porque me mandó a que me comunicará. ¿Por qué se te está riendo? Pero es que estas todas son mujeres. ¿Y que tú crees? Y todas están en Vanish, ¿por qué? Porque así es esto, nosotros nos cuidamos siempre. ¿También? Sí. No tiene que ser una persona… ¿Todas? ¿Que yo le escribo a todas? Sí, mira, mira, están todas en Vanish. Bueno, porque eso es así, son de una, me escribiste Vanish, boom. Dame ver, dame ver para los generales. No hay nada. Ok. Ay, eso no está malo. Una promo, una promo. No la seguimos, pues es una promoción. A ver tu WhatsApp, ya como que no quiero seguir mirando. Sí, pues sí, que tú quieres, que tú quieres, que hayan hombres ahí nada más. Pero es que, ¿por qué te hablas con tantas mujeres? Porque me hablan. No. No. Ay, Dios mío. Tienes que sentir previamente. Hay mucha gente ahí. ¿Quién es? ¿Fan? Cuidado, que tú conoces esas aguas. Cuidado. Una mala ahí. Una mala ahí. ¿Ahí te gusta ella? No, a mí no me gusta. La gente se imagina de aquí el silencio porque no estoy diciendo nada por ahí las cosas. Es la primera vez que yo tengo a una persona sentada aquí, que veo cosas que no sé qué decir. Dame lo que está ahí atrás, que se lo va a comer como quiera. ¿Pero y por qué no te voy a comer si haces tu reto? Porque está ahí adentro. ¿Por qué estás bebiendo agua? Yo soy así. Era un ratón o algo. Lo que hice aquí adentro te lo tienes que comer. Si no te lo quieres comer vas a tener que llamar en speaker con la última conversación que recibiste y le vas a decir hoy es el día que te voy a comer. ¿Y quién fue la otra persona que yo hablé? ¿Quieres que diga el nombre? No, espérate. Sentila. Pero se va a escuchar la voz. Claro. No vas a decir el nombre. Pero le vas a llamar en speaker y le vas a decir, mami, hoy es el día que te voy a comer completa. Tú me dices en speaker. Ok. No la puedes enganchar. Queremos escuchar lo que ella va a decir. Es una persona del medio público pero no vamos a decir su nombre. Tranquila. Este. Ok. Y le engancho. No, no, no. Tenemos que escucharlo que ella va a decir. No le enganche. Pero espérate porque me pongo nervioso. ¿Qué le voy a decir? Tú le vas a decir, mami, ¿dónde estás? ¿Qué tú haces? Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde tú haces? Cuando ella te conteste. Ok, mira. Llámala ahora. Pero ella me va a contestar. Y dile, yo quiero estar, te quiero comer completa hoy. Tú me dices. Ya está. Pégatelo aquí al micrófono. Me engancho. No le digas nada. Ya, mami. Ya. Ahí, ahí te leí yo. Mami, para el que te llame, si no contestas, pues te vas a comer lo que está aquí adentro. Ay, Dios mío. Ahí adentro. ¿Es dulce? Sí, es dulce. Está escribiendo. Sí, pues ya. Pues sí, para eso es. Dile. Ella le contestó. Pero tú no estás ahí. Ya. Dale, llama. Guau, esta entrevista me tiene a mi seca. Pero, ¿y qué pasó? Tú no vas a ver el que la mete. Esperando que me llame. La voy a llamar de nuevo. Ok. Una última vez. Dale. Si no contestas, te la vas a comer. La bloqueo. No. No la vas a bloquear por la desbloqueadorita. No, no, no. La bloqueo. La bloqueo. La bloqueo. Lo que es que mando soy yo. Tienes que hacer lo que yo diga. Si no, hay break. La bloqueo. No, no, no. quiero guineo, pues como no quieres guineo, esto es una papaya, te la vas a comer como se comen las papayas, andame acá esto. ¿Con esas pepitas? ¿Sabes? Imagínate que esto es, imagínate, tú vas a meter la cabeza ahí y vas a darle a dos manos y te picho un par de veces. Yo tengo más opciones ahí. No, 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 yo quería esa. ¿Pero quitas esas pepitas? No, con las pepitas y todo, las echas aquí. No, esto es una asquerosidad. No, las echas aquí las pepitas. No, no encontrarme un toto así. No, bueno, hay cosas así, por eso es que te la dejé. Si se la quitaba, perdía la magia de lo que es. ¿Cómo que eres, hermano? Normal, una cosita sin afeitar, porque hay hombres que le gustan eso. Pero es que eso no son pelos. Con los pelos, son bolitas más suavecitas. Dale, vamos a comer. Yo nunca me he comido una cosa como esta. Ah, bueno, está bien rica, porque la otra mitad yo la partí y me la comí. Una papayita. Quiero que sepas que eres el primer invitado que tengo que le traigo una papaya, porque me dijiste que no quería guineo. Y empecé complaciéndote sin merecértelo. Si ustedes se encuentran esto a las 12 de la noche. Papi, con hambre se come feliz de la vida. ¿Esto? Claro. ¿Tú comes fruta? No, alguna. Pues por eso es que no te gusta. Yo me lo hice comido hace rato. Pero yo le voy a quitar estas pepitas. ¿Todas? Todas, porque yo no voy a comerme eso. No, tienes que comértelo como estaba. Tú estás poniendo muchas condiciones. Es que me das asco. No, porque das asco. Eso es papaya. Mete la boca ahí y piensa que eso es una cosita rica, como la que te ibas a comer. Digo, no, esa no es tan rica. Esa no es tan rica, pero esa es la que tú piensas. Esa no es la que tú piensas. ¿Ah, no? Esa no es la que tú piensas. ¿Y quién es esa? Esa no es Pipum Pampi. ¿Ese Pipum Pampi, sí? No, esa no es. Te puedo enseñar la foto antes de comerme a la papaya. Déjame comerme. ¿Esa es la que yo pienso, sí? Esa no es. Ese es una foto. Pero espérate, déjame enseñarte la foto. Dale, enséñame, porque no hay cámara aquí atrás. ¿Y quién es? No es la que tú piensas. Es la que es. No es la que tú piensas. ¿Y en Guaseña no te envía fotos? No, que nosotros no andamos con eso. Es mucho compromiso. Mira, no veo nada. Está cargando. No es la que tú piensas. ¿Esta es? No, esa no es. Esa es. Tú la tienes con L. No puedo decir, digo, así el nombre es. Cómete la papaya y ya suelta esos mandos, en verdad. Te estás dando muchas vueltas. Pero es que yo no quiero... Ya, una papayita. Dale, que tengo aquí para que te limpie la boca. ¿Dónde está la cámara para que me vea? Ahí está. No vayan a sacarle los huevitos. Yo le voy a sacar eso como yo quiero hacer. ¡Ay! Pero no hay otra fruta. No, bueno, guineo. Y te lo tienes que chupar completo. Pero chupado. Entre, así. Es eso, el guineo. Tú me dices. ¿Qué te pasa? ¿Tú sabías por dónde tuve ir? Yo lo voy a sacar un guineo. ¿Cómo tú lo llamas un guineo? ¿Por qué toda esa gente me va a ver? ¿Esto es un guineo? ¿Qué es esto? Yo lo he mamado, mamado. Ah, sí. Pues yo me lo saboreito. Pues yo lo... Pues yo lo... Chalo, viejo. Tú me estás haciendo sufrir la mente, mami. Pero así tú haces las cosas. Ok. Estamos limpiando el aire. Que vienes de mí asqueroso. Vamos a decirte. Pero mete la boca y hazle así. ¿Tú quieres que me jose? Que bien cabrón me un puerco. Bien cabrón. Así es que tú. ¿No es así? Esto está bien malo, chica. Mira lo que vamos a hacer. Yo tengo que ayudar. Mira. No, eso no me va a dar la mano. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que estoy acomodando. Una pesta. Soy papaya, papo. ¿Qué es esto? Una pesta, moneta. Busca otra cosa que se vea rico. Que yo me lo saboree. Mira. Mira, te deje. Este cantito ahí. ¿Qué te vas a hacer con esto, hermano? Ahora sí. Te emburújate ahí como si. ¿Y cuántos minutos tengo que estar aquí? Hasta acá. Hasta acá. Para acá, cariño. Perdón. Yo nunca he probado un toto así. Tan amargo y tan... No está amargo. No está amargo. No está amargo. No, está dulce. Y tiene un olorcito raro también. ¿Tú nunca te has comido algo con olor raro? No. Mira, por aquí está dulce. Mira. Mira aquí. Un pelo. Voy a pintarte bien para que se vea bien. No aguanto esto. ¿Ya? La verdad es que esta tipa... Mira, no vuelvas. Me acabas de dar un y de ahora en adelante le voy a traer a los artistas artículo sorpresa. Lo voy a meter aquí. Voy a traerle cuantas cosas para cuando no quieran hacer algo. ¿Estás bien? Me acordé de una panocha, ¿sí? ¿Sí? Mira, te estoy escribiendo. El de la gerencia. Oh. Lo que te iba a decir. El otro contacto que tú podías llamar, ¿cuál era? Sí, porque si no tengo lo otro que dejé allá atrás para que me lo traiga si no quieres llamar. ¿Este? No, 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 no. ¿Eso no puedo llamar? No. Ah, ok. ¿Está fuera de servicio? Sí, está desconectado. Ok. Le voy a decir lo mismo que le iba a decir a la otra. La del océano. ¿A dónde? Hello. Hello. Mira baby, escúchame. ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy haciendo un trabajo de la uni. Ya. Mira, pues, cuando salgas aquí te voy a ir a ver, oíte. Me quiero comer y estoy de un bellaco y ya tú sabes a lo que vamos. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Te están mandando? No, me están mandando. Yo no corro por expresión. No, ok, ok. No, dale. Escúchame baby, escúchame. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, tú estás asustado. ¿Que yo estoy asustado? Sí. Cuando yo salga de aquí, yo te voy a ir a... Vamos a ir al modo silencio. Ok. Cuando yo salga de aquí, ya tú sabes a lo que vamos, oíte mami. Así que ponte ready y que ya tú sabes. Dale, dale. Ya está. Me mando saludos. Dale, mami. Me mando un saludo. Me mando un saludo a mí. Yo como que le he visto. Será de presa. Me mando un saludo. ¿Cuántas mujeres tú tienes? Como que a mí con la que tú hablas. Esa es la única. No, perdóname. Eso es que se puede cliquilar. Keri, me estás metiendo en problemas. Yo no te estoy metiendo en problemas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad? Macho, hace mucho tiempo. Keri, me estás metiendo en problemas, baby. ¿Yo por qué? Dale, ya estamos fluyendo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Cómo te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. Ay, que te hicieron sentido como que hace un rato, como que no hablaba. ¡Dios mío! ¿Cómo te gustan las mujeres? Descríbeme. Me gustan las mujeres naturales. Naturales. Me gustan las mujeres que sean así, bien bellacas. Bien cachondas. Sí. Que estén dispuestas a tener sexo todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿A qué tú le llamas todo el tiempo? No, un ratito. Otro ratito. ¿Cuántas veces en un día tú lo puedes hacer? Yo, un par de veces. ¿Cómo cuántas? No sé, pero a cuadros de cosas. ¿Al día? Sí. Dale, ¿tú no trabajas? No, soy influencer. ¿Los influencers no trabajan? No hacemos nada. ¿Y de qué viven? Del dinero. ¿De dónde tú sacas el dinero? Bueno, pues de las promociones. A veces hacemos promociones internas. ¿Sí? ¿Como cuáles? Sí, masajes. ¿Tú das masajes? ¿Tú das masajes? Sí. ¿Pero masajes con happy ending y todo eso? Bien cabrón. Si yo te dijera que me diera un masaje. ¿Te enamoras de mí? Sí. Imagínate que yo soy la mujer que tú siempre has querido conquistar. ¿Qué tú haces para empezar a llamar la atención de esa persona? ¿O mía? Yo tengo que hacer algo para llamar tu atención. O sea, en caso de que tú quieras que yo tenga tu atención. Es mi nada. Hay que forzar mucho. Tienes mucho que forzar. Yo pienso que... Hablarte. Pero tú dices cuando estamos ya como que en algún momento que estemos en algún lugar. No, que tú me quieres conquistar. ¿Qué tú vas a hacer para conquistarme? Eso no es de que yo no voy a hacer nada para conquistarle. Tienes que hacer algo. Está bien. Pero el vi como que... Ya. O sea, como que demostrar te interés y hablarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer hoy? Esto, lo otro. La, 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 la. ¿Ah, sí? Normal. ¿Tú le escribes como a 50 a la misma vez? ¿Y a todas le ponen el mismo mensaje? Hey. No, no. Va a ser que doy copy-paste. Algunas veces no tengo tiempo para pensar. Y a todas le ponen el mismo mensaje. Exactamente. ¿Qué es lo más loco que a ti te ha pasado en la intimidad? ¿A mí? Ay, nena. No me digas esto. ¿Por qué? ¿Más loco? Lo más loco es que... Tengo unas evitas. Ajá. Tengo unas evitas y... Y estaba ahí abajo, ya tú sabes, metiéndole a la papaya. Nacho, y cuando estoy así metiéndole los deditos, mamándole el totito así bien rico. O sea, apagó la luz. O sea, no se veía nada. No se veía nada. Estaba oscuro. Y cuando estoy así haciéndole bubu... Eso es que hoy como que hacer así. Yo dije, hazlo cabrón. ¿Quién mataron aquí? Sangre entero cabrón. ¿Qué? Sangre. ¿Sangre? Sí. O sea, ¿le llegó el periodo ahí mismo? Sí, el periodo. ¿Ahí mismo? Tristemente. O sea, que tú también estás como Drácula. No, no tenía la boca llena de sangre, pero los dedos sí. Ok. Sí, porque nunca, nunca pasé como que ese episodio para abajo. Ok. ¿Y qué hiciste en ese momento? Bueno, vomitar. ¿Ahí con ella? No, no, no. ¿Qué es eso? Bueno, pero tú vomitas así de... Es que yo soy bien ascoso, eh. ¿Todo te asco? Muchas cosas. ¿Y qué te puede dar algo de una mujer? Una peste de boca. Sí. ¿No toleras eso? No. Digo, a cualquiera, amigo, me gustaría eso. Una peste de boca, una peste del pelo. No, no, no. Totito. ¿Te consideras un tipo muy higiénico como que esperas lo mismo en...? Claro, baby, pero es que cualquiera. Obvio. No va a ir por nunca. ¿Qué es lo primero que tú le miras a una mujer? Este... Las uñas. Ok. Los dientes. Ok. Los rietes. Ahí. Y... Ja, 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 ja. Ajá, qué más. Este... La personalidad. Que sea higiénica. Ok. Que se vea bien en verdad, como que está arregladita así, delicadita. De ver de lejos a una persona. A una mujer, para ser más exacta. Tú la ves de lejos. Si esa mujer tiene algo en específico que no te gusta, ¿qué sería? Por ejemplo, tú la miras y tú dices, no me gustan los pies. O sea, es que... ¿Tú te fijas en qué si la ves de lejos? En las nalgas, en las tetas... ¿Qué tú miras? Como que la sirueta, de cómo se vea. Ok. Ya cuando me vaya pegando, me voy viviendo la cara. Ok. Si. Ya, es como ya. Un mal. ¿Qué a ti te gusta que te digan en Intimidad? Hacho, muchas cosas. ¿Cómo qué? Que seas bien puta. Vete para acá. ¿Qué te gusta que te digan? Qué rico. Eres el mejor. Eso me encanta. ¿Te gusta que te digan que eres el mejor? Claro que me busco, ma. Tú eres el mejor. Mejor, papi. Eres el mejor de la papi que rico. ¿Cuál es tu posición favorita? Es la que se me ocurra. ¿No tienes una específica? No. La vaquero. ¿Cuál es la vaquero? La vaquero es... La verdad me la acabo de inventar porque te digo que es eso. Ah, ¿tú me quieres poner a mí en tu posición favorita? Claro. Quisiera. Tienes que ver bien rica mirándome así. ¿Así? Porque tú eres tan alto. No, no, no. ¿Estás nervioso? Un poquito. ¿Qué te pone nervioso a ti? Que me miren a los ojos. Eso no me gusta. ¿No te gusta? En cualquier mujer, no. ¿En qué? Porque si tú me miras a los ojos, hay veces que uno va a señales con uno a la chada intermitente, como que... Yo te estoy mirando ahora. Pero no estoy viendo. Porque es peligroso. Porque es peligroso. Que sea más tú. Te dije que... Que me diga cuál es tu posición favorita y no me dice. En verdad, en verdad me gusta. Me gusta tenerla como que yo encima de ella. Para que la pipa roce. Acosta. Y tú te encima de mí. Ponte encima de mí. No, pero tiene que estar acostada. Cuidado con el sombrero, mami. Ahí estoy. Tienes acto para menores. Acuérdense de esto. Es como que... Como que... Así. No me haga el trabajo tan difícil. ¿Entiendes? Como que aquí... Ah, así. Pero... No te pongas nervioso, ¿sabes? Ajá, ajá. Como que aquí, ¿me entiendes? Como... Así de nervioso. Así, mi amor. Y... Ya tú sabes. Necesitas ayuda. Cuidado. Ya, Chon. Ahí. Ahí se le fue el control. Esto lo vamos a editar. Edítalo. Adiós. 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 Ahí. Ahí se le fue el control. Adiós. Adiós. Eh... Ah, ¿tú das cinturita? La pipa es lo que es. Eso es abdominal, eso yo creo que yo ya pasó desmodo. ¿Los abdominales? ¿Te han dicho de tu pipito? Nacho, si, hay gente. Tenía una IP que me hace que si rebajaba. Si me iba a dejar de hablar. Tenías o tienes? Tenías. ¿Qué te gusta que te digan en intimidad, aparte de que tú eres el mejor? En verdad me gusta que me digan o que me hagan. Que te digan, que te hagan. Me gusta que me arruñen la espalda, bien duro. Que te arruñen. Sí, porque eso me da poder. Así mismo, ¿me entiendes? Poco que me arruñen. Sentir que estás ahí presente. Ok, que te arruñen. Pero en un momento en específico, no siempre. Me damos las tetillas. ¿Te gusta que te la aprieten? Que te la lamban, no que te la aprieten. No, que me lamban las tetillas. No, que te la aprieten un poquitito. No, no, no. ¿No te gusta que te la aprieten? Lambera. Pero a un apretadito no... No, ¿por qué me haces eso? A los dos, sí. Me pongo una pinza. Es rico. A ver si me gusta eso, me gusta... ¿Te gusta eso? ¿Te la aprieten el culo? Sí, claro. Ay, yo lo mismo. Un secreto, blabón. ¿Se escuchó? No. ¿Te gusta eso en verdad? Claro, me gusta que me lamban el culiti. ¿Te gusta que te lo hagan a ti? Me gusta que me lamban el culiti, amigo. Sí. Pero no me gusta que me metan el dedo ni nada de eso. No, que te pasen la lengua nada más. Lengüeteo. ¿Y tú lo pides? ¿Tú sabes que hay hombres que no le da eso? No me atrevo. No me atrevo a pedirle, pero algunas veces me acomodo. ¿Cómo tú te acomodo? ¿Entiendes como que...? ¿Entiendes como que...? ¿Entiendes como que...? Tú subes una pierna. Como los perros. Tú subes una pierna o subes las dos. No, las dos no, porque ¿qué es eso? No, las dos porque yo tengo que estar cómoda para pasar la mano por aquí. Baby, no. Lo que pasa es que si yo hago eso, puede que se me escase un perro. Aquí tengo control, ¿entiendes? Que puedo apretar la barriga o trincar un poquito, pero con los dos arriba es un peligro. No, no, no. Puede ser un peligro porque entonces la persona no va a tener movilidad para meter la cabeza aquí. La va a tener porque yo la agarro por el pelo. Y tú la bajas. Pues... Una palanca, sí. ¿Dónde somos las mujeres que hacemos eso? No, pero es por el pelo, ¿entiendes? Para abajo y para arriba. No, pero a las mujeres nosotros a ustedes le ponemos la cabeza para... Sí, para eso, para poder... Exacto. Sí, pero yo también. Y tú no lo pides, simplemente tú le das la dirección para que ella para... Pero no por el mundo, no por cualquiera. No, ¿por qué? No, porque no, porque todo el mundo va a ir más mercurio. ¿Por qué no? Si eso es un placer. Sí, pero no se puede. ¿Por qué? ¿Todos temas más altos de ti? No, no. No, no. Ah, pues exactamente. Y el pipi tampoco. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé, no todos saben meterle al soconeo. Ah, ¿y te gusta con las dos manos? Claro, porque hay espacio. Hay espacio para las dos manos. Y sobra. Un poquito. ¿Tienes una foto que yo pueda ver? Eso, te comes un guineo. Ayudarle credibilidad a la gente para saber si es verdad. ¿Tienes una foto a mis penes? ¿Estas bien parado? Sí. ¿Qué chiste? No, un chiste. Te hablo en serio. ¿Y cómo yo tengo que ver el supermercado? Yo lo voy a de esto y tú vas a verlo. No, no, no. No, no. No, no tienes en favorito ni en height, ¿verdad? Es que no costumbro mandarle mi pipi a nadie. Bueno, pero lo tienes en foto. Y bueno, me gusta verme. Y no te lo digo. Yo te puedo enseñar. Yo no te voy a enseñar la foto de mi pipi. Yo te voy a enseñar un acto. Y tú me dices si yo puedo subirle un OnlyFan o algo. Si funciona para el OnlyFan. ¿Está bien? Dale. Es un audio. Dale loí pero lo ahí. No, esos no son. Esos no son, Keiri. Esperate. Esos no son. ¿Para qué? No, tú no has visto nada. Eso no era. Dale lo hay. No, es este. No veo. Dale lo ahí. Si, pero es que no veo. Oye, damos un zoom. Esa es una guita como de perro. No, esta es una guita, suena duro. No, como es. Le voy a poner el audio, le voy a poner el audio. Dale. Escucha, escucha, escucha. No, pero no vi el tamaño. No vi el tamaño, ahora. Escuchate eso. ¿Cómo se va a dar tal que? Ok, ya, ya. Ya no puedo creer. ¿No tengo? Claro. Por ahí, por ahí no. Ey, eso no es. Eso no es. No tengo, lo que tengo es esto así. Es que no tengo más nada, baby. Lo único que tengo es… ¿Cuáles son tus fantasías sexuales? Todas las que sean sexuales. ¿Qué tienes? ¿Qué te gustaría cumplir? ¿Cosas que tú no has hecho o que tú sueñas con hacer? Chingar, es un aeropuerto. ¿Sabes que nadie ha dicho eso? Es un aeropuerto. Mucha gente dice en un avión, pero eso es como que más de lo mismo. Ah, no, aeropuerto. ¿Un aeropuerto? Sí, por sentimiento internacional. En el baño de un aeropuerto, obvio. En el baño. Imagínate. ¿No lo has hecho en un aeropuerto? Nunca. Aparte de eso, ¿cuál más? Este… En público quisiera hacerlo. En público. Esto sí sería cabrón. Pero, o sea, un carro sin sintinte. Y público. Y público. Chingoteo. Wiki, 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 wiki. No se me ha dado todavía. ¿Y cuál es si has cumplido? Me he cumplido mucho. No, dime, mencióname. Cosas locas que tú hayas hecho. Cosas locas. Lo típico, en un carro normal, en la playa, en un party. Ah, en la playa nunca. En plaza, en un cine. En la playa nunca lo he hecho. No, en un cine sí. En un cine… En un cine… Sí. En un cine… Cerca de ti. Ah, te vieron a ti capoteiro. Sí. En el cine. En otro lugar. No me acuerdo. No tengo así como que decirte, mira, voy a en tal lado y hice esto. Ahorita te pregunté cualidades que no te gustan de una mujer… Cosas físicas que no te gustan de una mujer. Ahora, las cualidades. ¿Cuálidades? ¿Cómo así? Por ejemplo, actitudes, tóxicas… No me gusta la mujer tóxica. Cariñosa. Me gusta la mujer cariñosa, pero que no sea tan empalagosa. Ok. Me gustan las mujeres que… que sean así, bien, bien, bien sucias, en verdad. Y cuando yo te veía… ¿Cuántos años tú tienes? 23. ¿Y tú tienes hijos? Una nena. Sí. ¿De cuántos años? Todavía… Otra cosa… ¿Quieres que me preguntaste a las cualidades? Me gustan las mujeres… Me gustan las mujeres coquetas. Ok. ¿Coquetas cómo? Que sean así atrevidas. Como que sean así atrevidas. Baby, vámonos a todas. Es un fantasmeo. Pero eso no es coqueta, eso es ser atrevida. No, pues atrevida. Sin miedo. Tienes que ser coqueta. Que me coqueteé para yo decirte a ti, baby. Aguanta. Porque hay mujeres que les guste esa pendeja. Ya. Y a mí me gusta eso. Porque no tienes novia. ¿Por qué razón? Es bien difícil tener una novia. ¿Por qué es difícil? Porque no sé si se me pegan por el dinero, por la fama… ¿Tú crees que es por eso? Hay muchas mujeres que sí. Es como una farándula, baby. La gente lo que quiere es decirme chinga Katie, me chinga Michael, me chinga fulano. Y ya. ¿Tú crees que mucha gente se te ha acercado porque tú eres Michael Flores? Claro. Un montón de mujeres. Tu última relación… Todas las mujeres que ves en ese DM. Ajá. Porque tú eres Michael Flores. Pero tú le contestas. Pero no te quejes. Le contestas a los DM y no te quejes. Sí, pero yo no les contesto. Pero yo no les… Tranquila, mami, que eso es en casa. Yo les contesto, pero como que les contesto… Pero ya yo no contesto los mensajes como antes. Ya. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que te escribe… ¿Quién es esa? No, esa es otra persona. ¿Quién es? No, una persona. Un hombre. Ahí no dice el nombre de hombre. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, pues… ¿Estamos hablando? Yo, baby, tengo que estar clara de todo. ¿Qué estamos hablando? Ajá, ¿qué te gusta? No, baby, que no les contesto a todas así porque hay muchas mujeres que palafarando ayer en Scrincho… Antes estabas bien al garete. Mira… No, 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 no. El Vanish Mood es para… Hay muchas personas que se creen que… Y el Scrincho sale… ¿En Vanish te han hecho Scrinchos? Sí, cada rato. ¿En serio? Pues esa persona no merece ver contigo porque contigo que la pones en vano y se sabe que para eso… ¿Por eso te estoy diciendo? Pues no. No le estoy diciendo. Pero todas las conversaciones ahí son de mujeres que le has escrito tú. ¿Cómo que yo? Claro. No, dos personas. No, él… Vi varias. No, 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 no. Dos personas. Vi varias. Y la que llamaste ahorita. Que quedaste en darle lo de ella hoy. No, pero yo no la escribí. La que llamaste, esa es una también. Sí, pero tú estás diciendo que yo la escribo. ¿Y qué es la que hay con ella? ¿Con quién? Con la que llamaste. ¿Y esa? ¿Digo el nombre? Aprévete. Salte. Salte del closet. Destápate. Quítate el esmalte. Déjate taparte. Que nadie va a retratarte. Relájate. Que nadie va a retratarte. Levántate. Ponte heart. Yo quiero que te relajes. Yo te relajo. Si yo te digo a ti… ¿Viste? Mis pelitos son rubios. Me gustan. ¿Qué era lo que iba a preguntar? Pues… ¿Tú eres muy familiar? ¿Te consideras una persona familiar? ¿Cómo así? Familiar, familiar. O sea, me ha pegado a tu familia, a tu mamá. Mi mamá. ¿Tienes hermano? Tengo tres hermanas y un hermano que mataron. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Hace el de 2013. Sí. ¿De dónde viene Michael Flores? De una papaya. No, hablando serio ya. Esto es serio. Yo quiero que la gente… Esto es la intimidad. Vamos a hablarle a la gente de lo que no es… Tú no acostumbras a hablar en tus redes. La gente que te sigue quiere saber quién tú eres, de dónde tú saliste, cómo tú te hiciste, la persona que eres ahora… Ok. Michael Flores. Ajá. En verdad, en verdad yo siempre he sido como que este chamaco popular, la escuela, porque yo estaba becado por baloncesto, en el colegio… Ok. Y esto y lo otro. ¿Y qué pasó con eso? Pues como que me quité. ¿Por qué? Porque pasaron como que cosas… En el proceso que pues como que me desmotivé y toda la cosa. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El personaje de Michael Flores, yo soy así. ¿Eso es tu nombre real? Michael Flores, sí. Ok. Yo soy así, en verdad. Yo soy así. Yo soy una persona que me conoce toda la vida. ¿Sabes? Que yo soy así. Lo único que me faltaba era grabarme. Ok. Y subirlo a las redes. O sea, siempre ha sido así. No es como que tú te desarrollaste con el tiempo y encontraste como que tu personalidad y eres lo que eres ahora. No, no. Yo soy así. Ok. Pero fuera de la cámara, soy otra persona. Diferente, totalmente diferente. En serio, no me gusta… De verdad. De verdad. No diría eso. De verdad. O sea, no pensaría porque te veo en las redes y eres un personaje. Sí, pero en mi vida personal no me gusta reír de las greces a todo el mundo. ¿Cuándo empezó todo esto? En el 2018. ¿Cómo? Yo me grabé en un servicarro de McDonald's. Ajá. Diciéndole a la muchacha que me gustaba, que está bien bella, pero fue algo como que sarcástico. Ok. Y nada, lo subí a las redes y qué sé yo, otros cientos mil views con yo. Ah, sí, de la nada. De la nada. Y entonces después me mudé con la mamá de la nena, con la… o sea, con… La mamá de tu hija. Exacto, con la mamá de mi hija. Y yo grababa contenido con ella. Con la mamá de tu nena. Exacto. Y un día fuimos a la discoteca. Ajá. Y ella… ¿Aquí en Puerto Rico? En Estados Unidos. Ok. Y yo fui a la discoteca y estaba esta típica… o sea, esta señora que le dio para mí en la noche. Y la gente era que iba a bailar con ella. Y iba a bailar reggaetón. La doña. La señora. Y tu esposa te grabó. Exacto. Y lo subió y se fue a mirar también. 9 millones de views. ¿En serio? ¿Yo llegué a ver este video? 9 millones de views cogió. Me subió todo el mundo a las redes, todo el mundo. Me pusieron en… ¿cómo se llama el programa este? En… en TV. En Ridiculousness. Ahí. Ahí. Sí. Sí. Medio taica. Eso… eso nomás. Muy mal. ¿Cómo? Viajar… Viajar el mundo es de mi casa. Es duro. Ahí fue que entonces tú empezaste a… a ir de viral y te diste cuenta de que tú tienes potencial para ser un personaje. Sí. ¿Te gustaría llevar ese talento? Porque es un talento. Cada cual tiene su… su talento. Digo, no sé si tú lo ves como un talento. Pero tú haces reír, tú llevas chistes, tú llevas gracia a la gente. Es verdad. No. Claro mami. ¿Quieres entrar en gracias conmigo? No, porque tú eres muy soso y a mí me gusta el hombre que sea como que actúe, más que hable. Es rico. Entonces, para no perder ese flow. Ehh… Ajá. ¿A dónde iba era? No, bueno. Le voy a dejar claro a la gente. La gente pedí esta entrevista porque en las redes tú todo, que yo voy a romper. Claro. Pero tranquila, pero si tú estás empezando. ¿Empezando? Claro. Llevamos 40 minutos aquí. Esto se edita. Dos horas aquí sentado. No me digas. En ese flow la gente se va a cansar de verte. No se van a cansar. De querer verla actuando. No se van a cansar. Quítate las tenis. Las valenciagas. ¿Son originales esas? No. ¿Y esa cuchilla original? Quiero que se aguche a ver pues. Ay, Dios mío. Ah, que… Espérate. Me la quita tú. Me quita el radio y tú. Ah, espérate. Estaba viendo ahí. Déjame ver los calzoncillos. Enseñalo para allá que la gente quiere verlo. De bolita. Como la papaya que me estaba comiendo. Ok. ¿Tú tienes cartera? ¿Tú usas cartera? No. ¿Qué tú tienes en los bolsillos? No tengo nada, chavo. No usas… ¿Tú no estás con condones? Es la guagua. Siéntate. No te he parado. Es la guagua. ¿Estás cómodo? Sí, un poquito. Ahora estás más relajado. Era la correa. Era la correa. Yo creo que era la correa que me tenía como un poquito… Y te puedes quitar el botón si quieres. ¿Y para dónde va él? No, no. Para que fluyan más. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que yo… Está ahí porque… ¿Dónde va? Si tú lo sacas… No, no, no. Tranquilo. Es que la canción… Si la saca, la usa… ¿Entiendes? ¿En qué estábamos que se me olvidó? Este… Ajá, te fuiste viral en las redes. Exacto. Me viré allá arriba. Ok. ¿A los cuántos años tuviste tu nena? A los 19. ¿Vas a tener más? No. No creo. ¿Por el momento no? ¿Cómo te llevas con la mano de la nena? No, no, no. Por el momento no más nada. Ya, te acabo. ¿Ah, no vas a tener más hijos? ¿Por qué? Porque no me veo siendo papá de otra persona. O sea, no me veo preñando a otra persona. ¿Por qué? Porque no. ¿Cómo es la relación con la mamá de tu nena? Super. ¿Sí? ¿Se comunican bien dónde vive tu nena? En… Estados Unidos. ¿Tú la ves mucho? Siempre he viajado. ¿Cómo es tu mamá contigo? Lo mejor. ¿Sí? Vamos a llamarla. ¿A mi mamá? Sí. Mamá es cristiana. Está bien. Vamos a llamarla. ¿Y qué le voy a decir? Se escucha bien a fuego. ¿Ella te conoce algunas evitas o algo así? No. No me conoce ninguna evita. No. Pues va a mirar la que vas a hacer. Obviamente tú no vives en Puerto Rico. La voy a llamar. Sí. Como obviamente tú no vives en Puerto Rico. Para mí llamarla. Tú la escucha bien. Tengo que decirte primero. Tú la vas a llamar. Y le vas a decir. Mami. Estoy conociendo a esta chamaca. He estado con ella dos veces nada más. Y te aseguro que yo estoy… Ya estoy seguro que me puse condón. Y ahora me está diciendo que está embarazada de mí. ¿Qué hago? Ay, me van a matar. A ver qué va a decir tu mamá. Dios mío. No sé qué va a decir tu mamá. Es que ya está ocupada. Sé que está. Me esta mirando. No, pero si te respondo la llamada. Era y me ha ayudado de la entrevista todavía. Te… Chef. A ver si es que te llame Ya, no le digas más nada Ok A lo que tu mamá se llama ¿Cómo es tu relación con las demás influencers? Y voy a mencionar el nombre ¿Por qué apretaste los dientes? ¿Eh? ¿Cómo es tu relación Con Jova Cartoon Con Kele Con Etelvido Con Cristian Javier Con Tibi Con toda esa gente Pregúntame uno a la vez ¿Cómo es tu relación con Jova? Normal ¿Cómo es tu relación con Kele? Yo no, normal nunca con él ¿No? ¿Pero son amigos, son enemigos O simplemente no se saludan? Normal ¿Son amigos o son enemigos? No, normal Nunca le he visto más nada Ni nada Ni nos hablamos Ni nos dirimos la palabra Ni nos seguimos Ni nada ¿No? ¿Por qué? ¿Hubo una mujer envuelta ahí? Pues Un percance Hubo un percance que hubieron Pero normal No andamos en mala vibra con nadie Ok Talentamos a la hambre ¡Hombre! ¡Ay! Me estoy diciendo que te infiernes ¿Eso es? Eh, sí ¿Cómo? ¿Con Kele? ¿Cómo es la relación? Normal Los otros días hablé con él ¿Sí? Sí Y con Eterbio también Y con Eterbio también Me saludan No, ese no O sea, tú te llevas bien con todo el mundo No Es que es amigo de todo el mundo No amigo de nadie Dije tú te llevas bien con todo el mundo Sí, chévere en verdad Simplemente como que Una línea Respeto En la tuya Después de ahí, normal Normal ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu vida? En mi vida ¿Qué quieres compartir? El momento más difícil de mi vida El momento más difícil de mi vida Cuando mató a mi papá Sí, hace mucho Sí Cuando mató a mi hermano Obviamente Este Cuando me quedé en la calle ¿En la calle cuándo? Hace como Como un año y medio ¿Un año y medio? ¿Por qué te quedaste en la calle? Pues Pues Pasaron situaciones Con ciertas personas Y pues Me quedé en la calle Viví en la calle Me bañaba Y que con una manguera Entraía por una reja ¿En serio? Tienes que dormir en un carro ¿Eso es algo que tú has hablado antes? Normal No he conversado así Como que por Como que superación ¿Cómo tú saliste de eso? Mmm Con la ley de la atracción Sí ¿Sabes que yo creo mucho en eso? La ley de la atracción Que pensaba Que pensaba exactamente Que yo no soy lo que estoy viviendo ahora mismo En aquel momento En aquel momento Exacto Que yo soy mal Inclusive Este Yo acá Alton Yo Este es el video Quele Y Maco Fueron los que me ayudaron a salir de esa vida ¿Sí? Sí Porque cuando yo los conocía Yo estaba viviendo en la calle En un carro En un carro Con un pan a mí Los dos Los dos ¿Y qué tú comías? Comida Obvio Pero las promociones Y todas esas cosas Ya Pero no tenía un techo Y así otras cosas Pero normal Ya Y saliste de ahí O sea Tú lo mencionas Quiere decir que eres una persona agradecida Claro Siempre hay que ser agradecido con todo el mundo Que aprender a crecer Y a Y a Y a Darle como que El crédito a las personas Que de una o otra forma Te han ayudado en la vida Algo que tú toleras De la vida De las redes sociales De la gente Las faltas de respeto Quiero humillar a la gente Por creerte algo Este La hipocresía No me gusta la hipocresía No me gusta No me gusta No me gusta la mamonería Como que para caer bien A las personas Como que estar Sobando para caer bien Ya ¿Entiendes? No me gusta eso No es lo tuyo No El momento más feliz de tu vida ¿Cuál ha sido? Cuando nació mi hija Sí En verdad Creo que ese es el momento Más feliz de mi vida ¿Cómo se llama? Amaya Amaya ¿Qué llamas? Ay Ay sí Contéstale 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 Vamos a pillar Mira dímelo 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 Tú llamas ahora así Como si tú Mandaras Pero es que lo que pasa es que tú, lo que pasa es que te estoy llamando, tú no me contestas y ahora tú llamas y te tengo que contestar. Pero tú no estabas ocupado ahí. ¿Con quién? Tú no estabas haciendo un live. ¿Qué es eso? Eso es trabajo. ¿Qué es eso? Eso es trabajo. Claro. ¿Quién está bellaqueando? ¿Quién está bellaqueando? Tú mismo. ¿Con quién? ¿Contigo? Con la tipa. ¿Tipa? ¿La conoces? Ay, por la muchacha, perdón. Mira, hay que hablar con propiedad. Disculpe. Se me zafó. ¿Eso fue? Algún rincón, alguna duda. Chico, ¿qué pasa? Yo no sé quién es ella. Ah, bueno. ¿Va a querer conocer? No. 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 Vamos a conocerla a ambos. Hola, mi amor. Mucho gusto, un placer. Hola, mi amor. Mucho gusto, un placer. Mi nombre es Katie Corazón. Hay que palmarlo, eh. Porque eres malo. ¡Malo y pico! Deja que ve esta entrevista. Para que tú veas. Viste que no sé. Que yo sé. Dale, te llamo ahorita, mami. Adiós. Así que uno la coge y la palma. Normal. Pero estas son amigas mí. ¿Las amigas tú ya te hablan así? No, no, normal. Yo que digo autoridad. Estábamos en los momentos más felices que ha sido cuando nació tu hija. Mi hija, sí. Cuando nació mi hija. Sí. ¿Cuál es tu meta? Tú tienes 23. 23, mami. 23. Eres jovencito. Acabo de cumplir. Exacto. El 4-20. ¿4-20? ¿4-20? ¿No? Sí, 4-20. ¿No cumpliste? ¿4-20? Que nunca llegaste a mi cumpleaños. A ver, no te lo mereces. Pero bueno. ¿A dónde voy? Tienes 23. 23. Entonces añitos 25. ¿A dónde tú te proyectas cuando tengas 25? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué no se te ha dado todavía? Ya mismo. Muchos planes. Muchos planes. Esta nena dijo, esta es con la tipa esa. Y no me conoces. ¿Por qué las mujeres son así? Ella sabe que tú te la entrevistas conmigo. Y habla así de mí. Que me importa un carajo. Porque ella es otra loca. Pero... Ya lo dije bien. Madre mía. Eso se edita. Eso no se va a editar. Pero tú no puedes hablar con la tipa esa porque tú no me conoces. Y así hay muchas mujeres que hablan mal de otra cuando no la conocen. Y quizás yo dije con esta loca, pero... No pongas esa cara. Se expresó mal sí o no. Mal, mal. Súper mal. Bloquea. No la vas a bloquear. ¿Quién dijo? Pero se expresó mal. Si tú no me conoces mami, no puedes hablar así. Sí, tú tienes que aprender. O sea, tú no puedes estar por ahí hablando de la gente con faltando de respeto. Mira, estás en entrevista y saliste con la muchacha que no la conozco. Pero no estás hablando así, beba. Pero son amigas mías. Mi mujer no habla así. ¿Cómo habla tu mujer? Tú no la conoces. No, pero... Llámala. No. Pues que... Llámala. Gente, yo no soy así. Soy un personaje. Llámala. 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 Yo creo que tienen clases en la universidad. ¿Sí? Sí. Una de aquí. ¿Esa es? Llámala. Llámala. Esa es la universidad. No, esa no es. Esa es una amiga para mis amigos. Esa no es. No, esa no es. Es verdad, esa no es. Esa no es. Esa no es. Esa no es. ¿Tú la quieres ver? Ajá. Que no tengo fotos. Yo no sé ni qué creerte. Si no tengo fotos. Pues llámala ahí. Llámala ahí. Llámala a tu mamá. Ya con eso vamos a hacer la entrevista. Pero ¿y por qué? Llámala. Es que estás bien soso. Estás bien soso. No estás fluyendo. Con eso no estás haciendo nada. Porque es normal. Eso no es normal. Pero no todo el mundo te puede besar el cuello. Mira para allá. Bendito. ¿Sabes cuánta gente me quiere besar el cuello? Yo te lo besé. No lo sentí. Claro. Estás bien peta. El pelo me está estorbando. El sombrero. Muchachos. Llámala. 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 Mira se conectó. No se conectó. Mi madre no me contesta. No sé qué está pasando. Que sabe sabe. Por eso no quiere contestar ella. Esa es una señal divina. Qué raro. Los mamás siempre contestaban. A mi hija no. 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 Llámala normal. Pero es que no me contesta. Estás ocupada. Pues llama a la mujer. Ya que mujer mía. A ver. Lo que te dije. Lo acabo de decir que tiene mujer. No. La mujer es ya está en red. Cuando me lo pongo a llamar ya saben. ¿Qué tipo de mujer están? Dime. La mujer están red y las mujeres ya. Cuando viene un jebo para acá ya saben que es aquí que van a estar que yo les pongo a llamar. La otra es más humilde, la otra me dijo, dale saludos, saludos mami. ¿Cómo que se llama? Chevilinche. ¿Qué era? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? Se me salió, es que estoy bien molesta contigo. Pero ¿por qué conmigo? Yo tengo culpa baby. Claro, porque se hace el que no y tiene ahí un arsenal de... Tienes un ganado ahí. Baby, pero es que yo no tengo culpa de eso. Estoy seca. ¿Qué culpa yo tengo? De que las pibes quieran hablar conmigo. Porque tú le hablas a todas. Tienes que ser más serio, tienes que estar con una mamá. Cotizado. Cotizado a nivel inalcanzable. Tienes que ponerte exclusivo, papi. Las cosas que no son exclusivas no tienen valor porque todo el mundo es accesible a eso, claro. ¿Sabes cuántas mujeres? Ay, bendito. ¿Qué vas a decir? Ya cuadraste con una. Esta está celosa porque te vio una en live conmigo. Esto es una mía. Te vio celosa, por eso que dijo que está con una tipa esa. Es que yo no tengo culpa de eso. Y deteció. Ay, estás bellaqueando. Porque eso es para donde detectió y dime que no. Yo tiro al medio aquí a la gente, gorillo, porque Michael Schler no es lo que ustedes ven en las redes. Pero es que yo tengo culpa de eso, que esa gente me hablen a mí. Te puso eso porque estaba en el live conmigo y se molestó, se mordió. Y tienes que saber, baby, que aquí y muchas más están comiendo. Tú no eres la única mami. Ops, que la mami. Hombre, que si, todo un paréntesis. Para que entiendas, las cosas como son. No, porque no cualquiera puede comerme. ¿Cómo que no? No cualquiera puede comerme, que yo te hablo y no significa que tú me vas a comer. ¿Y si ya guardaste conmigo? Tú me comes si me da la gana. Yo no, porque yo no estoy en esa. No, tranquila, yo no pretendo que lo estés. ¿Tú sí? ¿Y qué? ¿Tú sí estás en comerme? No. ¿Vas a decir que no ahora? Mírame. No, estoy en comerte. No, estoy en comerte. Dios mío, que te conteste tu mamá. Yo no sé qué está pasando y me estoy preocupando. ¿Por qué? Ella siempre contesta. No, no, no. He, la, la vay. Vas a decir que me estás. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. No, ellos no saben qué, ellos saben que tú estás aquí, ¿tú le dijiste? Claro. No, pero yo no me miento ahí, ¿está? No, aunque el tía no. Ay, verdad. Hello. Dime. Mi pai. ¿Qué? ¿Estás con un email? ¿Me está escuchando? Sí. No, no me puede escuchar. ¿Qué pasó? Te voy a contarte algo que pasó, de padre a hijo. ¿Qué pasó? ¿Está escuchando? Está filmando algo ahí, dime. Ok. Ahí. ¿Qué? Estuve con una jeva, me protegí y me llamó que está para ella. Ay. Ay. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío. Te llamo ahora, espérate, que estamos filmando algo. Dale, dale. Me está cuidando. Me cuidó. No, que están filmando, dijo. Me gusta, que me venía. ¿Qué? Venía. Ah, venía para donde él, para que no te escuche. Exacto. Ahora viene cuando él llame, me gustaría saber qué está pensando. Dale, dale, dale. Vamos a terminar esta entrevista. Ahí está. ¿Y tú quieres que mamame el guineo a tu cojón? Sí. Sí, este es algo icónico aquí. Porque yo tengo el guineo. Todas las cosas que yo hice para yo no mamarme eso. Yo le voy a comer la puntita y los otros te lo comés tú de tantazo. ¿Tú sabes qué es eso? Sí. Pues ese es algo que mucha gente puso. No, yo no pongo largo. Más accesible. Esta mano es más rápida que esta. Sí, yo también tengo. Es que yo soy surdo. Pero me utilizo más esta mano. Dale, no me vas a pichar para el guineo. No, no me vas a pichar. Es que el guineo quedó. El guineo no me gustó. Yo le voy a comer la cabecita y el resto te lo tienes que comer tú de tantazo. Muda la cabecita. Muda la cabecita. Muda la cabecita. Porque como no es tan grande, la idea es que el resto te lo comas tú. Si yo me lo como a la mitad no me va a quedar nada. La cabecita jamás yo me voy a comer y el resto te lo tienes que traer de tantazo a la boca. Mira. El resto completo te lo comes tú. Hay que reprenderte. By the way, esto no lo he hecho con nadie. Yo te estoy tratando muy bien. ¿Te llamó quién? Tu papá. Ay, sí, llámalo. No. Te llamo ahora, nene. ¿Qué? Te llamo ahora rápido. Dale. Que le esté evitando que me vaya. Dale. Si tú te vas a fuego. Ey, no. Espérate. Pero también quítale lo de abajo. No lo puedes. No lo puedes. No lo puedes tocar porque entonces ya no hace sentido. ¿Y qué sentido? Si lo hace sacándolo de ahí como que ya no. No. Yo lo mordí, guaja. Completo en la boca. Y con eso, con la boca vas a despedir el programa. Con el guineo en la boca. Ya voy. Vamos a irnos ya. En esta cámara. Completo. Qué tramposo. Qué tramposo. Despide el show con el guineo en la boca. Con el guineo. Con el guineo, sígame en mis redes sociales. Con el guineo, sígame en mis redes sociales. Con el guineo, sígame en mis redes sociales. Me costuro con dos, es el guineo, eh. Este, que más. El show más duro. La intimidad con que yo digo. Denle en la identidad de las entrevistas y en los comentarios. Denle en las entrevistas y en los comentarios. Denle en los comentarios, déjeme saber. Qué fue lo más que le gustó. Qué fue lo más que le gustó. Y qué le gustaría que yo. Que tú, ¿qué? No sé. Gracias.